Hull actualizó a los fanáticos sobre su salud y reveló que se había sometido a una endoscopia para descubrir qué causó el dolor de estómago extremo, que la había atormentado durante años. Sin embargo, el procedimiento no le dio a Hull las respuestas que esperaba, ya que el resto de los resultados fueron limpios. Hasta ahora, mis resultados han sido buenos. Hago más procedimientos para tratar de llegar al fondo, dijo la estrella de HGTVA People. Por ahora, continúo comiendo sano. Y manteniéndome activa un mes antes, la estrella de Flip or Flop, acudió a Instagram, donde explicó sus síntomas y reveló que los profesionales médicos inicialmente habían atribuido sus problemas estomacales al estrés. Ella escribió, los médicos han tratado de recetarme todas las píldoras, medicamentos, pero afortunadamente me di cuenta de que enmascarar no era la respuesta. Quería solucionar el problema, así que realmente me concentré en mi nutrición y parecía mejorar, pero al final años se activó de nuevo y de repente el dolor de estómago volvió. Ahora, un año después, la personalidad de la televisión tiene teorías sobre lo que está causando sus problemas de salud. Christina Hall tiene una idea de uno de los problemas que podría estar causando los cambios en su cuerpo en los últimos dos años. La estrella de, Christina on the Coast, se dirigió a Instagram para compartir que está haciendo una terapia de luz LED de fotones y tapete PMF para el rostro, y una, meditación guiada, para el cuidado personal, los cuales son muy necesarios, ya que dijo que ha estado, súper agotado, en estos días. Hall enumeró las numerosas condiciones de salud que la aquejan y luego sugirió que su cirugía estética podría ser la culpable de sus problemas. He tenido algunos problemas de salud inexplicables durante años y ahora estoy considerando la idea de que esto podría estar relacionado con los implantes mamarios. Ella escribió, Algunos de mis problemas incluyen, inflamación, problemas autoinmunes, enfermedad de Hashimoto, PCOS, síndrome de Reynod, erupciones cutáneas inexplicables, dolor articular y muscular, ojos secos, problemas gastrointestinales, SIBO, reflujo ácido, confusión mental, desequilibrios hormonales, ganglios linfáticos inflamados y fatiga suprarrenal. También reveló que se había disuelto los rellenos debajo de los ojos porque causaron una, reacción inflamatoria. Hall siempre ha sido un libro abierto en lo que se refiere a su cuerpo y su salud. En 2020, coescribió un libro titulado, The Wellness Remodel, A Guide to Rebooting How You Eat, Move, and Feed Your Soul, que ofreció a los fanáticos un vistazo a su viaje de bienestar. Quería brindarle a la gente información que me ayudó en el camino, le dijo a People en ese momento. Me sumerjo en temas autoinmunes y médicos naturópatas y cristales de meditación. Y luego también entrenamientos y una variedad de recetas esperemos que se mejore.